Y dice ¡Golumbia! ¡Golumbiana! La cumba se fue sana La cabela es con ganas La cumba se fue sana La cabela es con ganas Puro movimiento de cadera negra Y dice Puro movimiento de cadera La comienza pues sana La que baila con ganas La comienza pues sana La que baila con ganas Y como dice Puro movimiento de cadera negra Y dice así Bueno amigos Vamos a seguir complaciendo Con el popurrí de cumbias Y ahora sacamos otra cumbia Que se llama La cumbia cienaguera Y dice ¡Ey! Muchacho bailé la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos Eso dicen los muchachos Molina Porque no toma La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Que se baila sobre zona Que se baila sobre zona Muchachos Muchachos bailé la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Puro movimiento Vamos a bailar la cumbia emociona 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 Cuando se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Sí, 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 no, 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 negra Y dice, ay, ay, ay Bueno amigos, vamos a cerrar el popurrí de cumbia Con esto que dice así, una cumbia que nunca pasa de moda Y dice así, ay Y dice así, ay, ay, ay Y dice así, ay, ay, ay Gracias